Y frente al tema de la llegada de las vacunas, el alcalde de Tuluá se refirió a la preparación que se realiza en el municipio para dar aplicabilidad al plan de vacunación. Centro de acopio del centro y norte del Valle del Cauca será el municipio de Tuluá para las vacunas contra el COVID-19. La ciudad recibirá las dosis de los municipios, por lo que ya se prepara la logística para llevar a cabo la ruta de la aplicación del Gobierno Nacional en los territorios. Nosotros hemos dispuesto de nuestra cava. Para un tipo de vacuna nuestra cava está apta. Hay una, creo que la de Pfizer, que requiere mucha refrigeración, las otras no requieren tanto y la cava nuestra puede funcionar, lo que pasa es que no la tenemos. Y ahora en el primer ciclo de vacunación de febrero 20 en adelante, según el presidente, va a llegar unas pequeñas dosis al Valle del Cauca, creo que 300.000 dosis. Luego lo que llega a Tuluá es para aplicarlo ahí mismo, al personal de salud que es priorizado. Entonces por el momento ahí está, la vamos a optimizar, hemos dispuesto unos recursos para modernizar el entorno donde está la cava, para prestarle vigilancia, pero aún hoy no sabemos cuándo llega vacuna para guardar, para bodegar, almacenar, todavía no sabemos. Tuluá también trabaja de la mano de la Policía Nacional para establecer protocolos de seguridad que permitan garantizar el cumplimiento del plan.